La nieta más joven de la reina agarró un pañuelo mientras estaba de pie con su hermano menor, Lady Louise Windsor. La hija mayor del príncipe Eduardo y Sophie, condesa de Wessex, ha presentado sus respetos a su difunta abuela junto con su hermano menor, James, vizconde de Severn. La joven de 18 años se paró junto a su hermano mientras sus padres presentaban sus respetos a la reina, la pareja se paró en dos filas a un lado de Westminster Hall mientras el nuevo rey y otros miembros de la realeza se inclinaban y hacían una reverencia ante la. Las filas incluían a las princesas Jenny y Beatrice y sus esposos Sarah y Mike Tindash, Lord Freddie Windsor y la princesa Michael de Kent. Lady Louise observó como sus padres se inclinaban ante el ataúd de la reina antes de que hay, en un momento conmovedor, la joven realeza a llevar a su hermano, de 14 años, a presentar sus propios respetos en un raro momento lejos de sus padres. La reina salió del palacio de Buckingham por última vez esta mañana cuando la llevaron a Westminster Hall, donde permanecerá en estado hasta el lunes. El rey Carlos III encabezó la procesión detrás del ataúd de la reina, flanqueado por los otros hijos del difunto monarca, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Detrás del rey estaban los nietos de la reina en una línea, Peter Phillips, el duque de Sussex y el príncipe de Gales, seguidos por el yerno del difunto monarca, el vicealmirante Sir Tim Lawrence, el duque de Gloucester, primo de la reina, y su sobrino el conde de Snowdon. Siguiendo a la realeza, los miembros de la comunidad, incluido el nuevo primer ministro, se presentaron en Westminster Hall para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.